Hola que tal chicos, bienvenidos a este nuevo video y esta vez de Plartas vs Zombies 2 Y en el segundo capítulo que espero esta vez si este quedando bien de audio Porque en el primer capítulo chicos me tocó grabarlo con el celular Pues pensé que iba a ser mejor pero el audio no fue suficiente Siempre tuvimos nuestros inconvenientes ahí con el audio Entonces ahora ya estoy en el PC, en el computador Y yo creo que aquí si va a quedar mucho mejor de audio También aprovechar para enviar un saludo a aquellas personas que me ayudaron con el primer capítulo Pues es una serie que hasta ahora estamos comenzando Y me gustaría que fuese cogiendo fuerza, que poco a poco le vaya gustando Igual chicos yo estoy tratando de sacar tiempo para que juguemos para poderla grabar Porque como saben pues no es que tenga mucho tiempo Entonces saluditos para LGDFabian, saluditos para ti LGDFabian, saluditos también a el manager Saluditos a David Triviño y por último un gran saludo a Saidma Blainup Que también ha estado ahí apoyándome en los videos de MonsterLegend también Decir que he estado subiendo MonsterLegend Y juiciosito Pues yo sé que no subo tantos videos como antes Pero estoy tratando de dedicarle tiempo también a MonsterLegend chicos Para subir contenido al canal Así que esperemos sea MonsterLegend y Plantazombies Por ahí nos podemos estar yendo Por ahora decirles que he estado avanzando en este juego Como saben en el primer capítulo pues recién estaba empezando no sabía mucho Y ahorita, pues tampoco es que sepa mucho Pero les voy a mostrar, donde es, acá Ya tengo chicos, ya tengo, ya tengo, ya tengo Miren, ya tengo una planta que me costó 100 gemas Este es la sagizante de fuego Pues ya me costó 100 gemas Igual no he invertido dinero ni espero invertir Puesto que me han dado gemas viendo comerciales Y ganando estos eventos Que también por aquí hemos estado como bien Ya voy en una liga mayor, la de hierro Y he estado subiendo Y bueno, por aquí me he ganado también unas gemas Ahorita me ganaría 28 Así que igual, miren, por aquí podemos jugar Así que tenemos mucho por hacer Vamos a avanzar Por el lado de los mundos tenemos Que ya pasé el antiguo Egipto No estaba difícil, también pasé este Resulta chicos, les voy a ir contando Mientras jugamos una acá Y vamos mirando el lanzaguisante de fuego Pues compré el lanzaguisante en 100 gemas No sé si ahora haya promociones Ya acá se puede mirar Compré el lanzaguisante en 100 gemas Y dije, oye Max, debería grabar Lanzaguisante de fuego Debería grabar un videíto Y bueno, me he puesto a grabarlo Pan, pan, pan Y en el celular Como ya sabemos No me quedó muy bien el audio Y decidí no subir el video Chicos Pues la verdad el audio fue fatal Me dio tanta pena Que dije, no, de verdad No voy a subir este video Oye, que audio Y por eso He ahí que lo tengo Pero pues no lo había mostrado Miren, hay otros acá De 100 gemas Esto lo había hecho en el otro video Pero vuelvo a hacerlo Porque me gustaría Que ustedes me ayuden A escoger otro chico Ya que tengo 300 Es que podría comprar 3 Obviamente Pero no sé Cual pueda ser bueno Entonces escogí el lanzaguisante de fuego También acá Y me funcionó ¿Por qué? Porque en este mundo Que iba en el cuarto Que ya vamos a jugar Acá Resulta que todos son de hielo De agua Y el de fuego Pues funciona perfecto Entonces Vamos a verlo en acción Ya había jugado unos mundos Como les dije Por lo mismo Porque ya había grabado este capítulo Lástima que me quedó mal de sonido Pero entonces Ay, aquí no lo voy a poder usar Pero bueno ¿Qué pasó? Que acá En esta base Que es más que todo De hielo Y demás Pues me ayudó muchísimo El de fuego Oye, se desapareció Lo congelio Esa desaparición Me ayudó muchísimo El de fuego Vamos a comprar Unas de estas Por si acá Chicos Por si acá Ah, los corre Los corre Ok, ok, ok Y pues nada Por otro lado Agradecer también A los que están apoyando Los videos de Monster Legend Que Bueno No sé si ya los han visto No sé si ya vieron Las animaciones Pero están quedando Chulas Están quedando Muy buenas Esas animaciones Yo diría Que vale la pena Verlos chicos A ver A ver Muy mala Esta planta Oye, no sé Cual es esa planta Cuevas congeladas Esta sería El mundo en el que estamos Muy mala Esa planta Vamos a hacer aquí Esto Vale, vale, vale Ahí sí estuvo la ayuda ¿Por qué dije que muy mala? Porque O sea Aparece Empuja Y no más De pronto en este caso Nos puede ayudar Sí Es un ventilador Es un ventilador planta No sé cómo se llama Pero sí es como un abanico Planta Aquí nos puede ayudar Sí, sí, sí Se desaparece Listo Vamos este aquí mejor Vamos otro acá Para reforzar Excelente 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 Yo creo que aquí toca Acá Ojo, ojo, ojo Muevelo Vale, vale Bueno Por ahora Los mundos no están tan complicados Ya me he adaptado más Aunque en el computador Es más difícil Chicos En el celular Es muchísimo más fácil Por el tema De los movimientos De los dedos y demás Pero ya me he adaptado Y Con el mouse Tampoco es que me vaya muy mal ¿No? Pero no quiero imaginarme Cuando sean mundos pesados Va a ser un poquito Más complicado Pero bueno Lo importante Es que acá en el computador Si puedo grabar Con una buena Con una buena calidad De sonido Otro problema Que tuve Fue tratar de pasar Los avances Hacia acá Ahí ven Coge esto Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vamos por este lado Vale Tratar de pasar Los avances Chicos Porque no me quería Dejar sincronizar La cuenta que tenía En los avances En el celular Pero Al final envía un mensaje Los que no saben O no puedan Tú sincronizas tu cuenta Te registras a A la empresa Ea Que es la que aparece ahí Ea creo que se llama Y En caso tal De que no te parezca Nada más Envías un mensaje Les envía un mensaje Explicándoles Que no me aparecía El avance El avance Y ellos me Pidieron El ID De la cuenta Y ya con eso Me pudieron Poner el avance O sea que De verdad No fue nada difícil Solo comunicarse Porque si Veo que a veces Vi bastantes videos En youtube Que hay personas Que no podían Y yo Yo también Traté Y no pude Chicos Llegué a pensar Que me iba a tocar Grabar Que me iba a tocar Avanzar de nuevo Todo Acá en el computador Que se perdió Lo di por perdido La verdad Pero bueno Se recuperaron Mis planticas No es que tenga Muchas Pero bueno No quería perder Ese avance Oye Ya tenía unas gemas Ya había destapado Unos mundos O sea tampoco Es que estemos tan mal Pues Por eso También quería Vale Vale Que más podemos hacer Pongámosle acá Una de estas Por aquí Podemos ir corriendo Yo creo que la tenemos Chicos Aceleremos un poco La tenemos Perfecto Vale Vale Ayudemos aquí Y ya Listo Bueno Avanzando En las cuevas Congeladas Este sería El mapa Número 4 Y es que he tratado También Eso no No lo había dicho Pero quería explicarlo He tratado de ir En el orden Que van los mapas Para No sé No sé si eso sea bueno Pero lo he hecho así Para Pienso que puede servir Para conseguir Las plantas Que no tengo En orden Y las que necesito Pero no sé No sé Si vaya a funcionar Vamos a probar En el siguiente nivel A ver si puedo usar El lanzaguisante De fuego La verdad La idea Es usar ese Porque Es como la primera planta Que compro Uy aquí si lo puedo usar Chicos Es la primera planta Que compro Y bueno No sé que tan buena sea A la hora De compararlas con otras Pero Me tiene contento Diría yo que Ah fuego Fuego Me pueden corregir Pero creo Que en estas Misiones Es muy importante Las plantas De fuego Pero bueno Puede que me esté equivocando No sé Que otra Llegar Podemos llevar Esta Vale Tenemos Vamos a subirle Un poco A esto Oye No escucho Las plantas Uy ya Mucho Ahí está bien El 50 Bueno Ponemos Solecito Tan 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 Ponemos Nuestra primera Plantica Sol Solecito Ponemos otro sol Por acá Que son estas flechas Y a ver Se vinieron muy rápido Chicos Vamos a comprar Dos de estos Por si acaso No queremos Tener problemas Bueno Bueno Y no voy a poder Poner el primer lanzador Bueno Ahora sí Pongámoslo acá Pongamos otra planta Vaya Vaya Se me ha complicado Esto chicos Pongamos esto aquí Vamos esta planta aquí Vamos a hacer así Bueno 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 Calmaos 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 Tengo todos los soles Y como es posible esto Vaya Quítate 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 Como es posible Que tenga todos los soles Chicos Bueno 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 Vamos esto aquí Bueno Ya empezamos a tomar Orma Lo importante Es poder usar El lanzaguisante De fuego Y obviamente Obviamente Ganar la partida ¿No? ¿Verdad? Esto tiene esto Una musiquita Que después no me vayan A clavar un derecho de autor Oye Venga Bajémosle a esto Bueno Bueno Por aquí Ponemos esto acá Ponemos este aquí Este yo creo que debería ir aquí Yo creo amigo Que con unos puñetazos Aquí me van a ayudar mucho De verdad Lo mejor que puedo hacer Es detener esto Ok Venga para acá Ok Quiero quitar una planta Momento 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 Se me va con esto Esto color hormiga Momento Momento Listo Tómalo Bueno Ya creo que vamos bien chicos Por ahora No sé Vamos a hacer aquí así Ok Fulminados Lo vieron Oye No está mal El lanzaguisante de fuego Un poquito costoso Sí Puesto que Miren Para lograr ponerlos Me ha costado sangre esto Me ha costado Mis moneditas No bueno Pero lo logré poner En todos los caminos Uno Dos Tres Sí 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 Tengo en todos los caminos Y es que aquí voy a Fulminar Ok Ok Bueno Bueno No está nada mal Me parece perfecto Me parece perfecto Como la vieron chicos La vamos a ganar Este es el día 4 Pero si se dan cuenta El lanzaguisante Oye de verdad Lanzaguisante de fuego Mi respeto Fulmina Mi primera planta La que más Me acordaré La que más me gustará Porque por ahora Es la que tengo No sé cuánto duraré Como les digo No es tan difícil Ya que No he invertido dinero Y tengo plantas chicos O sea que Tengo 300 gemas Podemos comprar otras plantas Me parece que es Un juego que nos va a permitir Tener una gran colección De plantas Sin necesidad De invertir tanto dinero Simplemente Haciendo misiones Ganándonos las gemas De otra manera Miren el ejército Que formé Oye Se ve divino De verdad De verdad Los lanzaguisantes De fuego A tope Me gustó Me gustó esta Porque lo pude mostrar Era la idea Como les digo Ayúdenme Ayúdenme a seleccionar Que otra planta De esas Que están ahí De 100 gemas Podría comprar O no sé Que otra opción Sería buena Para comprar Pero si me gustaría También comprar Alguna de esas opciones Chicos Pues yo creo Yo creo Que podríamos dejar Dejar el video Hasta acá Ah miren Miren Me dieron Lanzachiles Lanzademas Yo creo Que podríamos Dejar el video Hasta acá Para que no se haga Tan largo Ya ustedes Me dirían Oye Propagandas Y todo Ya ustedes Me dirían Si les gustaría Que haga videos Largos De esta serie O que simplemente Creo que estos anuncios Se pueden quitar Si no estoy mal Creo que puedo hacer algo Y quitar estos anuncios O que simplemente Haga videos Así como mini cortos Mostrando los avances Que llevo Porque miren Si he estado avanzando Como se dan cuenta Tengo muchísimas Cositas Que he avanzado Cuatro mapas O sea Al nivel 1 Cuando empecé El capítulo 1 No había hecho nada Ya he avanzado Bastante Entonces pues Seguiré avanzando Y como ustedes deseen Puedo traer Capítulos largos Con diferentes partidas También me gustaría Jugar partidas De la arena de batallas Oye Que le paso a esto Oye En serio Pero ya estoy terminando Por favor Se quedo ahí chicos Bueno Como les decía Me gustaría terminar También Jugar también Capítulos De la arena de batalla Pues en la arena de batalla Hay que usar Hay que usar unas tácticas Pues voy en la liga de hierro Hasta ahora No es una liga muy grande Pero si hay que usar ahí Ciertas tácticas Que a veces no se usan En los Eventos de los mapas Así que Como a ustedes les guste También me parece a mi Venga ni les muestro Ni les muestro Miren Por acá tengo Plantas Que puedo utilizar Como decir Con el especial En Super Saiyajin Super Saiyajin Mi planta Y la arena Tengo tres semanitas Partida gratuita Vamos a jugarnos Una acá Como para que vean Oye Está pintando mi PC Si Que tragedia Como para que vean Chicos Rápidamente Vamos a hacer Aquí como una especie De De buen juego Creo que voy a utilizar El que utilizo siempre En vez de este Vamos a usar este Chicos Vale Vale Vamos a darle Yo creería Que esta táctica Que estoy usando No está mal O sea Ya la van a ver Ya van a ver La táctica Es bien económica Chicos Miren Son puras plantas Básicas Las que usamos Siempre ¿No? Lanzaguisantes El del maíz Aquí me dan la opción De poner esta Pero no la voy a poner Todavía Ponemos uno De estos Acá Puede ser Otro Otro maíz Bueno A medida Que vamos avanzando Chicos Voy a ir colocando Las que nos dan La opción Aquí Que son Estas De De No se como se llaman Como estas Rositas Y también Obviamente Voy a poner La fila De maíz La voy a completar Toda Y puede ser De De estos ¿Cómo se llaman? Estos Los Los que dan puño Bueno Los boxeadores Estos La lechuga Creo que es No se No recuerdo bien Entonces vamos a tratar De terminar Esa línea Estos de puño Son perfectos También la florecita Voy a poner aquí Otro maíz Por acá Terminamos La línea Esta Vale Vale La florecita La florecita Y miren Podemos poner Estos que son Boxeadores Acá atrás Nos ayuda Bastante Ya que Este 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 Tipo Uy ojo Se nos metieron Acá Cuidado Boxeadores Bueno chicos Vamos a detener Esto Pum Quietos Quietos Ahí Vamos a darle puño Por este lado Vamos a darle fuego Por aquí Uy no pude Puño 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 Ojo 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 Se pasan Chicos Vamos a enviar Otra vez El poder Lo que me gusta Del maíz Es que tiene El poder De detenerlos Ahí de verdad Que se fajaron Porque La de detenerlos Es una gran Hazaña Dime que funciona El del fuego Y hace algo Haciendo algo Vamos 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 Imposible Que me gane Me van a ganar Me van a ganar Chicos Me queda un minuto Oye Pero me he mantenido Como me van a ganar Si me he mantenido Vamos a cerrar Acá Maldita sea Frenemos esto Chicos Estoy ganando Creo que estoy ganando No se Vamos 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 Más Necesitamos darle puño A este Me he mantenido Chicos Me he mantenido 40 segundos Creo que voy a ganar Creo que voy a ganar Bueno Como les digo Esa es la estrategia Estoy usando Como una Defensa simple Con plantas simples Igual no tengo muchas O sea Podría escoger Que No tengo muchas Las otras que tengo Pues son un poco Más costosas Diría yo Que esta es como La mejor opción Y miren Voy ganando Voy ganando Chicos 17 segundos Vamos 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 Mantenemos Se metieron Ahora se metieron Que es esto Que es esto Se han metido Se han metido De que manera Vamos Vamos A puño Ganamos Bueno No estuvo mal No estuvo Nada mal Diría yo Miren El uso El lanzaguisante De fuego Y algunas Otras Que bueno No conozco Igual nivel 1 Pero como les digo Yo estoy usando Las simples Y me ha funcionado O sea Tampoco me ha ido mal He podido avanzar Ahí vamos Bien Es más Vamos a jugar otra Vamos a jugar otra Chicos Dije que el capítulo Si iba a ser corto Pero pues Vamos a jugar otra Y ahí lo dejamos ¿Vale? Ya ustedes me dirán Luego si quieren Capítulos más largos O cortos De 10 15 minutos O No sé Tipo Vegeta Ahí abramos esto Tipo Vegeta De media hora Una hora No sé Dos horas Vegeta Uy Se juega muchísimo ¿Por qué tienen que haber Tantas comerciales? ¿Dónde es que quito esto? Había una opción Creo que hay una opción Para quitar esto De los comerciales Pero bueno Ya miraré con calma Con calma Vamos a la playa A ver ¿Qué pasa? ¿Por qué se detiene? ¿Por qué se...? Siempre que juega un mundo Siempre que juego un mundo se sale Y no Ah no No se sale Es el comercial El que Siempre que veo ese comercial De mierda Pierdo el avance ¡Pierdo el avance chicos! ¡Hombre! Ya lo teníamos Pues bueno Yo creo que esto es como Una señal De que lo dejemos hasta aquí No sé Esperemos Tengamos paciencia Ya inició Ya inició Vamos a hacer lo siguiente Vamos a ver como Quito lo de los anuncios De una vez Para ir dejando Todo listo Anuncios Desactivar Ok Gracias Gracias Podemos jugar Gracias Miren ¿Será que me tomaron Los puntos? Sí 16 Bueno Vamos a jugar otra Y les voy a demostrar Que con las mismas plantas Puedo Claro que Hay una planta Que no lleve Y es la La bomba Creo que ¿Cómo se llama esto? La peta cereza Chicos No lleve la peta cereza Ahorita Pero debería llevarla La voy a cambiar ¿Saben por qué? ¿Por cuál? Por el dragón este Por boca de dragón Esta peta cereza Es una gran ayuda Y les voy a decir ¿Por qué? Porque nos va a salvar En los momentos Más difíciles Cuando haya Más congestión Ahí es donde Nos va a salvar En ese momento Que volvamos a organizar Ya saben Una hilera Ya se dan cuenta Es que no lo tengo que decir Esto está Más simple ¿Para dónde? Bueno Vamos Vamos Espero me siga funcionando Esta estrategia Chicos Si no Oye Aconsejenme De verdad Con gusto Recibo consejos ¿Cuál planta Compro? ¿Qué hago Con esas gemas? Lo que me quieran decir Voy a poner aquí 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 Voy a poner aquí Otra aquí Bueno 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 Se van a dar cuenta La importancia De la peta cereza Miren chicos Tómalo Oye Pero lo fulminó Muy fuerte Muy fuerte Este que viene montado Acá Muy fuerte Demasiado Es momento De hacer el truco De detenerlos Con el maíz Oh Todos detenidos Ahí Perfecto Los detuvimos Yo creo Que podemos darle puños Acá Mientras tanto Los detenemos Vale Perfecto Puño Puños Dos puños Y la cereza Oye La cereza Es la que nos va a ayudar Aquí Mira Uy Wow Wow Fulminados Aún así Me van ganando Pero nos mantenemos Nos queda Minuto y veinte Nos podemos mantener Vamos Vamos Uy Vienen por todos lados Detenemos esto Bien 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 Los tenemos detenidos Chicos Vamos 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 Viene la cereza Viene la cereza Tómalo La verdad Que me ayuda mucho Bueno Vamos ganando Miren Funciona Remontamos Vamos ganando Chicos Yo creo que ya la ganamos Sobradísimo Ok No hay problem No hay problem Por este lado La peta cereza Pues Todavía está Cargando Lo que tenemos Por aquí Será Vamos Vamos Muy bien Oye 600 Puntos No 60 mil 61 mil Puntos Contra 49 mil No está mal Venga Para acá Venga Para acá 14 segundos Chicos La que nos va a salvar La peta Peta Tómalo 73 mil Puntos Chicos Yo creo Que con eso Lo logramos Pues bueno Como se dan cuenta Me está funcionando Miren Él llevó Algunas que no conozco Entre esa La peta cereza Que llevó también Ah Esta como De hielo Pero bueno Funcionó De nuevo O sea que yo diría Que Que funciona Ya que el capítulo Se hizo así como Un poquito largo Venga Que me va por los huevos Esta mierda Porque salen Estos comerciales Ya habíamos quedado Que no Ni mierda De comerciales No de verdad Chicos Se pasan Con esto Esto no debería Salir tanto ¿Cuánto va a durar Esta mierda De comercial Bueno Entonces Como les decía Ya que este capítulo Oye Que comercial Tan hijueputa En la vida Ay que grosero Pero de verdad Esto no debería pasar Como me va a salir Un comercial Y ahora se detiene El juego Hombre Yo creo Que voy a cortar El video hasta acá Espero les haya gustado Chicos Se hayan entretenido Que es lo más importante Y como les digo Espero subir más contenido Ya me dirán Como les gusta Estaré muy pendiente De los comentarios Recuerden que yo soy Maxi Tuning Y nos vemos En el próximo video Chao 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 Gracias.